Se trata de dos estudios elaborados por diferentes organizaciones donde se analizan los resultados de las elecciones legislativas y municipales de 2018 y los comicios presidenciales de 2019. Entre los hallazgos se destaca una baja en la tasa de participación electoral. Entre las legislativas del 2012 y del 2018 ha disminuido en 4.9 la tasa de participación electoral. Aunque el estudio no explica las causas de esta baja participación ciudadana, en pasados comicios el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardoza, nos planteó algunos posibles motivos. Hay un descontento con el trabajo de los partidos políticos, evidentemente también simultáneamente a que baja la participación, baja la votación de los partidos políticos, esencialmente los dos partidos políticos grandes. Entre las elecciones legislativas de 2015 y 2018 se observa una disminución de 151.493 votos válidos, pero además se produce un aumento en los otros votos, debido principalmente al incremento de 142.333 votos nulos, que pasan de 48.822 en 2015 a 191.155 en 2018. El porcentaje de votos nulos con respecto al total de votos emitidos para las elecciones legislativas se incrementa en 6.0%, pasando de 2.06% en 2015 a 8.06% en 2018. La tasa de crecimiento de los votos nulos a nivel nacional entre 2015 y 2018 fue de 292%. Entre las elecciones presidenciales del 2004 y las del 19 en un periodo prácticamente de 15 años, ha disminuido la tasa de participación electoral en prácticamente 15 puntos. La tasa de participación electoral para las elecciones presidenciales de 2019 fue de 51.88%. Entre la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 y las de 2019 se observa un aumento de 13.056 votos válidos, pero además se produce una disminución de 20.952 en los otros votos, que pasan de 52.138 en 2014 a 31.186 en 2019. El porcentaje de votos nulos con respecto al total de votos emitidos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 fue de 1.25% y pasa a 0.96% para el 2019, generándose una disminución de menos 0.29% en los votos nulos. Para El Noticiero, Silvia Hernández. Gracias.